Desde Minas, en la provincia de Artemisa, nos llega la denuncia de un preso conocido como Michael Cuchara, que salió de pase y aprovechó para agredir a la madre de su hija de manera violenta. Le advertimos, las imágenes son fuertes, por lo tanto, tome precaución en su casa. Vean ustedes, las imágenes publicadas por la activista Díaz-Niurka Salcedo muestran a la mujer en la cama del hospital, le falta un brazo y tiene una herida en la cabeza. La activista, además, nos cuenta que la hija de la pareja fue la que tuvo que reconstruir los hechos para la policía. Díaz-Niurka exige a la policía que realice una declaración sobre si hay investigación y si el responsable ha sido recluido en una prisión de máxima seguridad y no en la granja abierta donde se encontraba cumpliendo la condena. Un joven cubano identificado como Joel fue detenido en la central provincia de Villa Clara por orquestar presuntamente estafas a través de la aplicación Transfer Móvil. Un joven cubano identificado como Joel fue detenido en la central provincia de Villa Clara por orquestar presuntamente estafas a través de la aplicación Transfer Móvil. La página oficialista Fuerza del Pueblo señaló que Joel se estaba dedicando a estafar mediante esta vía. El último robo que cometió fue a su propio amigo cuando le pidió el teléfono celular y transfirió 299 MLC para una tarjeta que utilizaba para cometer esta fechoría. Así apuntaron en la página oficial. Transfer Móvil es una plataforma de pagos en línea muy popular en Cuba y que el régimen ha incorporado a su sistema de cobros de multas y de otras sanciones. En el 2021, a través de la red social Twitter, el Ministerio Cubano de Finanzas y Precios agregó la aplicación la posibilidad de consultar el estado de dichas multas impuestas a los infractores. Señores campesinos de San Juan y Martín, esto es en Pinar de Río, dicen que los ladrones campean por su respeto y que la policía no trabaja. Que al contrario, si a ellos les roban una vaca, entonces si vienen y los multan, los reprenden, los persiguen, que la cosa es completamente a revés. A los ladrones no los persiguen, a los campesinos sí los castellan. Vean ustedes. André, ¿cómo está la cosa? Ahí guapiando, chicos, limpiando la cuadra para que los animalitos se sientan bien, para que el bandido no se lo lleve, porque está el ratero aquí que está a dos trozos. A dos trozos, compadre. Y André, y disculpa que le diga esto, ¿y eso es abandono total por la policía? Aquí nadie es... Aquí nadie da autoridad, la policía no camina, no hace nada, y esto es a saber si quien puede. Voy a ver si a las 10 y pico, a las 11 de la mañana, ya hay que soltarlo porque no pueden más. Hasta el otro día que se salgan a trabajar otra vez. Teclaban hasta una multa por abandono a los animalitos, porque no los tienen bien trancados, bien cuidados. La organización Prisoner Defenders presentó este martes un nuevo informe mensual asegurando que hay 13 nuevos presos políticos en Cuba, por lo que la lista refleja el número total de 1.062 prisioneros políticos, entre los cuales hay 34 menores de edad, 30 varones y 4 niñas y 121 mujeres. Los prisioneros políticos de nuestra isla se dividen en 826 convictos de conciencia, 205 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos. Y aquí en Miami, se encuentra tras las rejas el cubano Roicel Valdés Cuello, acusado de intento de homicidio y de provocar un incendio en un apartamento de Hialeah Gardens, donde vivía con su esposa. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran que Valdés Cuello, de 32 años, huyó de la casa atravesando una puerta corrediza mientras llevaba a un perro bajo el brazo derecho. Horas antes del incendio, una amiga de la mujer le dijo a la policía que había visto a Valdés Cuello intentando entrar a un restaurante del área de Fontainebleau que frecuentaban, pero el personal no le permitió ingresar. El siniestro también causó daño a una unidad vecina. La Cruz Roja reportó que este acto criminal afectó a siete personas, entre ellas dos menores de edad. Un oficio que quizás solo existe en Cuba, el reparador de paraguas. Este anciano reconoce que tiene que inventar también, tiene que inventar, señores, inventar, para reparar los paraguas que le llevan vecinos de la zona donde a duras penas sobrevive. No dice cuánto cobra por su servicio, pero al parecer no es mucho, o sea, que aunque inventa, no resuelve con esto. La materia prima que utiliza para sus labores es precisamente los paraguas rotos que guarda en una maleta, que casualmente también está rota. Hacemos la primera pausa. Al regresar, reportan un nuevo feminicidio desde la isla y un intento de asesinato a otra mujer delante de su propia hija. Y el régimen sigue negando esta ola de violencia contra la cubana. Y en Centro Habana, los vecinos la emprenden contra el administrador de la bodega, que con su trapicheo los deja sin el refresco a granel, que debería alcanzar para todos los vecinos y solo alcanza para unos cuantos. No se vayan, ya volvemos. Esto es...